A tanto por esto es un estreno y eso se comprecia, se lo voy a dedicado a todos los elementos que dicen más o menos. Entonces mira, vamos a estar tranquilos, porque si no me abierto, ustedes saben por qué, porque yo soy muy contento. Vamos a estar tranquilos, porque si no me abierto, ustedes saben por qué, porque yo soy muy contento. Vamos a estar tranquilos, porque si no me abierto, ustedes saben por qué, porque yo soy muy contento. Vamos a estar tranquilos, porque si no me abierto, ustedes saben por qué, porque yo soy muy contento. Los elementos, los elementos, los elementos, porque si no me abierto, ustedes saben por qué, porque yo soy muy contento. Vamos a estar tranquilo, porque si no me vengo Me quito de bien, me voy a toquer Porque fue que le meto a mí, me voy a pedir Y nada está comenzando en la calle Tienen solo esos chamados que calentan la saliva Aunque si ya no me acabo, hay sorpresión de todo el país Como otro hombre, aquí dice no ser fácil Me creí, que me paso por alma Quise conmigo de que yo siempre voy a tío Volviendo al camino, fíjate reventado Yo siempre voy a pagar un salón Vamos a estar tranquilo, porque si no me vengo Y nada está contento, porque si no me vengo Yo siempre voy a pagar un salón Vamos a estar tranquilo, porque si no me vengo Y nada está contento, porque si no me vengo Comenzamos un revento, no me voy a sufrir A mi canción prepara, se va a estar Fuera del lento, pero de vos, no me voy a pagar por eso que no se me va a dar Porque nos va a encontrar contra el estilo Porque si nos acargento No el cuento qué Porque nos va a tener en lim vocero Y que la fuerza en mi vida Porque es un verento Y letras consejos creyéndotelo Se con el suelo que evito Y de lo que tenemos Lo que va a pasar Pese nadie provocarte ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!